¡Suscríbete! Vamos a hacer de todo un poco, poco a poco, eso sí, porque vamos a ver, estoy segura que a medida que vayamos hacia la nave, bichos raros van a aparecer. Necesitaré algún arma, necesitaré algo, porque además vamos muy lentos, entonces, no sé, necesitaré algo que me ayude a desplazarme más rápido, aunque también necesitaré algo que... ...me dé más oxígeno, porque lo que tenemos ahora nos da oxígeno, pero no tanto como quisiera. Bueno, vamos a dejar que se caiga un poco, y ahora cuando se haya cargado pues ya continuaremos, y vamos a ver qué ocurre. Pero sinceramente, yo creo que vamos a investigar un poquito, y a ver qué conseguimos, porque necesitaré comida, que escasea ya la comida, necesitaré agua, y necesitaré otros materiales. Ya hemos conseguido bastantes, ¿no? Pero habrán materiales que aún no he conseguido, así que tendré que ver dónde están, cómo conseguirlos, y qué hacer con ellos. Bueno, tarda un poquito, tarda un poquito bastante en cargarse, esto lo dejo más que nada para que lo veáis vosotros, el tiempo que transcurre, ¿no? ...de carga, es algo que espero que mejoren, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Sé que el juego en sí está, ¿vale? Está el juego, pero sé que es como que no está acabado, ¿vale? O sea, que es como que están haciéndole más cosas. Así que, ya veremos. Vale, 89 segundos. De todas maneras, ya os digo, el fondo de pantalla me mola. Si tuviera movimiento, me molaría más. Pero a ver, en realidad, uno de los motores de la nave, bueno, dos, porque está el de más por acá, uno de los motores de la nave ha hecho cabún, por lo que se ve ahí. Luego tenemos una brecha aquí al lado, en plan el Titanic, ¿vale? O sea, así. Está medio fastidiado, o sea que ahí radiación tiene que haber. O sea, ahí radiación tiene que haber por narices, contaminación. Sí. Me imagino que necesitaremos algo especial para llegar a la nave. Esto ya son cosas mías que yo voy ruido. Como creo que lo han hecho, ¿vale? Luego también quiero mirar, alejándome de la nave, qué tipo de bioma, qué tipo de historias podemos encontrar. Y si podremos encontrar alguna isla o algo. Yo creo que no, porque se supone que es un planeta que es todo agua. Pero no sé. Ya veremos saber. Sigue el tiempo de carga. Yo creo que lo cortaré, ¿vale? O sea, directamente creo que voy a cortar esto. Vale, pues estamos, así que no habré cortado nada. A ver. Estamos aquí. A ver un momento. Quiero mirar un momento una cosa. A ver, ¿por qué tengo la linterna? Vale. Vale. Recursos, no. Desplazadores. Esto molaría un montón, pero ahora mismo no puedo hacer nada de esto. Vale, vamos a salir afuera. Vale, es de noche. Guay. Vale. Vale, aquí estamos. Sería interesante intentar pescar algo. Bueno, pescar. ¿Se puede pillar algún bicho de estos? A ver. Vale, voy a seguir atrapando estos ingeniosos pescaditos. Esperad un momento antes de nada. Vale, me voy a quedar sin oxígeno en breve. Sí, sí. Vale, por ahí es la nave. Por ahí están esos bichos. Vale. Si vienen hacia mí no digo que no. Vale. En realidad, esperar un momento que me sitúe. ¿La nave está ahí? Vale. Palmera azul. No sé para qué me servirá la palmera azul, pero me imagino que para algo. Vamos a ir por aquí. Y a ver qué encontramos. Y de paso voy a pillar estas cosas que me van a hacer falta. No, pues, fíjate, no puedo. Vale, cuando no puedo es porque esto está copadísimo, ¿verdad? Está copado. Pues me va a tocar volver a la nave. No me hace muchísima gracia que digamos, pero bueno, es lo que hay. Sí, me quedo sin oxígeno. Sí, me quedo sin oxígeno. Me encanta eso que vuela por ahí. Vale, no estábamos tan lejos. A ver un momento, antes de nada. Vale. Recién. 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 Destro. Call. León. This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. Vale, tenemos una posición supuestamente donde hay supervivientes, o sea que eso es interesante. Vale, podemos hacer comida. Tengo otro, no sé. Tengo otro, no sé. Vale, ya tenemos uno cocinado de estos. Y poco más. A ver. Esto no parece que sirva de nada ahora mismo. Espérate un momento. Quiero mirar porque aquí tengo goma de silicio y estas cosas. Y seguramente podré fabricar algo. Herramienta de ruta. Vale. Y yo tengo... Podría haber fabricado esto. Vale. Venga alas que no me hace falta. Vale. Me haría poder fabricar eso. Vale. Tengo lubricante, tengo esas cosas. Vale. A ver. Botella de... Vale. Y de esto tengo. Mineral de plata creo que no. A ver. El problema es que no tengo espacio aquí. Entonces todo lo demás lo tengo que meter fuera. Sí, va a ser que sí. Aquí está. Espérate. Vale. Vamos a meter esto, vamos a meter esto, vamos a meter una más. Y vamos a dejar... Eso no suena bien. Eso no suena bien. Ya te digo yo que no suena nada bien. Vale. Es que ya que estoy, algo a algo de esto. El problema es que no tengo donde meter los trastos, así que creo que tengo que hacer otra de estas. Mientras no tenga donde meter todos los trastos, claro está. Esto... No, esto era... Esto era aquí. Titanio. Vale. Vale. Aún puedo hacer más, así que no hay problema. Vale. Vale. Espérate que lo voy a liar un poquito. Bueno, voy a dejar esto, esto, esto y esto. Bueno, es que eso... Es que eso ocupa mucho. Voy a dejar eso ahí. Voy a dejar eso ahí. Y... Por aquí ya lo hemos ido. Vale. 30 segundos. Vale. Vale. Cáxula salvavidas. Superficia, tripulación, informo, deslizador, por aquí. Vamos a esa cáxula salvavidas. Estamos a poco. Vale Cáxulas salvavidas por aquí Espérate, antes de ir Quiero explorar esto un poco Vale No sé por qué pero me da que esto me va a servir para algo Y vamos que me va a servir Bien, por aquí tengo que ir Doscientos cuarenta y pico metros No me gusta mucho esta zona Vale Vamos pillando oxígeno ¿Qué necesitamos? Vale, ya falta muy poquito Para llegar a esa baliza A ver qué tal Es esto de aquí Es esto de aquí Ah, cómo no Vale Esta baliza está destrozada Vale Pero por qué me sale esto siempre Ah, qué manía Aquí ya no hay nada más Vale El problema es que ahora tengo que acordarme De por dónde está mi... Vale, por allí Ya que estamos Vamos a aprovechar un poquito Hay que aprovechar estos momentos Bien, pero hemos visto un poco más Hemos encontrado esa baliza Que ya veis Cómo estaba O sea que Un desastre Pero yo me imagino que habrán más Vale Vale Nos recomiendan comer Prácticamente es lo que han dicho Jumes Trabaj Heroes Fish ¿Vino esof detectionui, etcétera? O sea que se va a hacer O sea que se va a hacer Bien, ya falta poco. Quiero llegar, más que nada para ver qué es lo que he podido encontrar. Vale. Vamos a consumir esto. Vale. Uno. Podemos hacer varias cosas de estas. Podemos seguir fabricando goma de silicio. El barco se mueve solo. Me encanta. Mira por aquí. Bueno, el barco, la baliza. No veo nada extraño. Vale, voy a pillar esto que me va a hacer falta. Y aquí queda ahí nada. Bueno, espérate. Debajo del agua, ¿eh? Consumo agua debajo del agua. Muy bien. Vale, voy a dejarlo. No se puede. Bueno, pues da igual. Vamos a dejarlo así. Voy a subir y a ver qué pasa aquí. No tengo mucho más material. Vale, pues nada. Lo que quiero mirar... ¿Cómo puedo poner lo que encontré? Que ya no está aquí. Vale. La brújula, herramienta D, ruta. Titanio y cinco. Vale. ¿Y esto? Teorías avanzadas. Vosos alienígenas. Coral y fauna. Vale, datos geológicos. ¿Y dónde está lo que encontramos? De la baliza y todo eso. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Gilliam. Vale, voy a seguir un momento y voy a... Otra vez la... Es que esto es como un planeta que va dando vueltas prácticamente encima de este. Sí. Vale. Es que es raro. Vale. Perdonad que no hable mucho, pero es que no sé... ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno. Vale. Vale. A ver, voy a dejar todo esto por aquí. No, esto no. Vale. 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 Voy a intentar pillar algún pez más de estos Vale Sí, sí Voy a hacer lo del agua que me falta La fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Vale, básicamente eso ya está. A ver... Vamos a consumir el agua... Uno de comida bien... Vale... Lo del agua es con el otro solo, o sea... Bueno saberlo... Vale... No, no puedo... Vale... 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 Voy a ver si puedo pillar alguno de estos... Vale... 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 Ouf... Me das tornoditis. No puedo escanear lo mucho que digamos, pero bueno. La radio sigue sin ir. Puedo hacer agua ya. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. La verdad que el fondo marino está muy chulo. Hemos encontrado cápsula. Creo que habrá más por buscar. Así que las iremos buscando todas. Tengo que moverme rápido, ¿vale? Tengo que empezar a moverme rápido. Recolectar más materiales para hacer más cosas. Y no sé. Tengo que moverme más de lo que me estoy moviendo. Por lo que poco a poco seguiremos. De verdad, espero que os esté gustando. La verdad que os recomiendo el juego. Está bastante bien. Me está gustando mucho. Tiene muchísimas cosas que, no sé, me gustan. Este tipo de juegos a mí es que me gustan bastante. Sobre todo porque son bonitos de ver. Y tienen una trama, ¿no? Una trama, aunque quieras que no. Tienen una historia detrás que puede estar interesante. Poco a poco la iremos desvelando. Y como ya digo, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Desde aquí os mando un enorme saludo y un gran abrazo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!